Y nada más entrar a la sala, a la primera sala de lo que es la exposición Mundo Expandido, nos encontramos estos paneles con diferentes textos que podemos fácilmente... Claro, porque fíjate que aquí hay algo bastante interesante. Y comenta el texto que hay aquí en la sala, que vivimos en aparentemente una realidad híbrida. 10.000 ciudades en movimiento, iguales pero diferentes en una obra interactiva que recrea los edificios de una urbe contemporánea, sobre cuyas fachadas se proyecta el contenido digital generado en tiempo real en un punto geográfico seleccionado por el visitante. Imágenes y vídeos procedentes de las redes sociales nos muestran la vida digital de unas ciudades que van perdiendo su identidad local para parecerse cada vez más entre ellas. Sin embargo, la obra no solo explora los efectos de la globalización cultural, sino que también nos sitúa en un espacio que evoca la esencia de nuestro tiempo, un mundo híbrido donde se superponen dos capas, la materialidad física de la realidad y la virtualidad propia de los entornos digitales, al tiempo que presenta un modelo tridimensional para visualizar información que nos invita a imaginar cómo podría ser el Internet inmersivo del futuro. Y vamos a irnos en este mapa. Vámonos, nos habíamos ido a Oregón. Nos vamos a ir a ver... Madrid. Y ahí se está dejando entrever la Gran Vía, las zonas altas de la Gran Vía. Y así estaremos haciendo con todas las ciudades. Valencia. Vamos a dirigirnos a Valencia por un momento. Aún así, seguimos. Que todavía hay bastante que contar.